No es un montaje de Hollywood, como dicen los de la dictadura venezolana. Es una muy dura realidad. Esta crisis humanitaria que ha sido provocada por miles y miles que caminan también muchísimas horas huyendo de la crisis venezolana. Los que lo hacen, lo hacen porque son muy pobres, porque no tienen ni siquiera para comprar un boleto de autobús. Caminan huyendo de la escasez, de la falta de dinero, de la falta de oportunidades. Y lo hacen porque han caído en la miseria. Esto es parte de lo que vi y de lo que escuché. ¡Gracias! 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 Una vez llegan a ver esto, pues que sepan que los quiero mucho y que estoy haciendo esto por ellos. No hay trabajo, el dinero no alcanza y la comida está por encima de las nubes. O sea, no nos alcanza. No podemos estar allá. De estas montañas, de aquí, de lo más alto, de una de las zonas más altas de Colombia, decimos que tengan fe. Que todo pasa y que nuestro país va a cambiar y se va enrumbado a algo nuevo.